Mediante labores de patrullaje de la Fuerza de Reacción Inmediata contra el Narcoterrorismo, ubican en el sector de Madroya Arriba un sujeto colombiano acompañado de cinco sujetos de nacionalidad panameña de ascendencia cuna, los cuales mantenían en su poder seis mochilas, que al ser verificadas por el personal de la Fuerza de Reacción Inmediata, dan con la ubicación de 46 paquetes de la supuesta droga conocida como marihuana. El Servicio Nacional de Frontera mediante acciones operativas garantiza que el suelo panameño no sea utilizado por las redes de apoyo a narcotráfico. Estoy orgulloso de ser fronterizo.